Sí, así es, comenzamos el día sábado, alrededor de las 20 horas nos dan aviso de un accidente en lo que es Ruta 40 Norte, donde bueno, en el kilómetro 1932, donde una camioneta inviste un caballo, lo cual en la camioneta viajaban dos ocupantes, una pareja, donde bueno, la mayor parte la llevó el conductor, donde había quedado dentro de la camioneta, bueno, se tuvo que sacar, y sufrió un golpe bastante importante, ¿no? La señora, bueno, sufrió solamente golpes leves, así que bueno, lamentablemente los golpes más graves se los llevó el conductor, ¿no? ¿También ha tenido una intervención con un camión chileno? Sí, esto ocurrió el día de ayer, el día domingo, cerca de las 3 de la tarde, también en Ruta 40 Norte, más precisamente cerca del puente del Foyel, donde bueno, un camión chileno, vuelca hacia la banquina y bueno, transportaba pescado, el conductor también, bueno, había quedado dentro del vehículo del camión, y bueno, fue sacado y bueno, trasladó al hospital local, ¿no? ¿La carga se dispersó sobre el asfalto? No, 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 no fue interrumpido en ningún momento el tránsito, dado que el vehículo quedó sobre la banquina, así que no fue interrumpido en ningún momento el tránsito. También anoche, cerca de las 22 horas, hubo un incendio, donde una vivienda quedó totalmente destruida, aquí cerquita del cuartel. Sí, esto ocurrió en la calle Valle Nuevo y Paso, cerca de las 23 horas, bueno, concurrimos a un incendio, donde bueno, al llegar al lugar, nos encontramos con la vivienda totalmente tomada, la vivienda era toda de madera, por lo que nos pudo comentar la propietaria, habría ropa secando arriba de una nafe, ella se encontraba en la casa de la hermana, que está al lado, cuando se dan cuenta, bueno, ya no se podía hacer más nada, ya estaba la vivienda totalmente tomada, así que las pérdidas fueron 100%, no pudo sacar nada de su pertenencia, ni, digamos, ni documentación, y también, bueno, tuvimos que trabajar con varias dotaciones, dado que teníamos una, tres viviendas muy cercanas a esta, así que bueno, lo que quedó por hacer es resguardar el resto de las viviendas que estaban muy cercanas y ya estaban tomando un poco de temperatura, dado la magnitud del incendio, ¿no? ¿Tuvieron algún inconveniente también con algunos vecinos que no permitían la entrada? No, no inconveniente, sino que, bueno, uno está acostumbrado a que por ahí, un insulto, pero no los propietarios de la vivienda, eso hay que aclararlo, los propietarios de la vivienda, más allá del mal momento que estaban pasando, en ningún momento agredieron o insultaron al personal, sino que gente desconocida, ¿no? Y la otra cosa que queríamos recalcar también de esto de que ir a mirar qué es lo que pasa, la gente se amontona mucho cerca de los vehículos, nosotros sabemos que transportamos vehículos con bastante cantidad de agua y manejar un vehículo más de noche, habiendo vehículos y gente en la calle, a veces se complica, así que vamos a llamar un poco a la reflexión de la gente que trate, si va a ir a ver qué es lo que pasó, que trate de mantenerse lo más lejos posible, porque sabemos que en un incendio no es nada muy, no es agradable estar cerca por distintas cuestiones de seguridad que hay que tener y no queremos que la gente que esté mirando sufra alguna herida o uno de los vehículos nuestros que choque algún otro vehículo, ¿no? ¿Pueden perjudicar también su labor, la rapidez en la que se pueden desempeñar? Sí, sí, más allá de que nosotros tenemos estipulado un límite de velocidad que se los cumple, pero el límite de velocidad ese que llevamos, también un vehículo de gran porte y la cantidad de agua que lleva, no es difícil controlarlo en una calle que es angosta, que tenemos vehículos del costado, tenemos mucha cantidad de gente, entonces, bueno, vamos a pedir a la gente que tengamos un poco de conciencia y cuando veamos una situación como esta, tratar de corrernos o estar lo más lejos posible. Gracias. 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 Gracias.